Estamos en el centro de Novara todavía, visitando lugares icónicos del mundo. Estamos en una panadería donde además podemos disfrutar de ricos jugos naturales, donde adentro vamos a entrar luego de hablar con otro nombre. Tommaso. Tommaso. ¿Cómo te vas, Tommaso? Gracias, bien. Todo bien. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué eres en Italia? Estamos en el Mundial de Hockey. Ah, de Hockey. Somos periodistas argentinos. Cuéntame, yo vengo acá y te puedo pedir un café, un jugo de naranja, puedo pedirte panificadora. Panificadora, pasticcería, oppure potete prender un aperitivo. Todos nuestros productos son artigianales, fatos interamente de nosotros. Todos los productos de pasticcería, todos los productos de panentía, nuestro café. ¿Qué quieres? ¿Es un negocio familiar? No, es una pequeña cadena. Es una pequeña cadena de negocios, somos una decina de dipendentes, de una pequeña cadena de más, compresos panentieri y pasticcería. Bueno, vamos a saludar a ella. ¿Cómo es tu nombre? Rosana. Rosana. Ah, muy bien. Como policía. ¿Podemos ingresar al negocio para ver lo que tienen? Bueno, pero con vos, Tommaso. No, no, no. Prego, prego. Es que me tienes que explicar. Rosana. Con Rosana, es mejor. ¿Qué es esto? ¿Es dulce o salado? Esto es toda la parte dulce. Ci son los vacos, que son tipicos piemontesos. Sí, del Piemonte. Y luego también los canales, todo hecho con pasticcería. Y luego hay toda la parte del salado, con las pizzas, las focaccias, los panos, el pano para comprarlo para llevarlo a casa. ¿Para tomar un gin tonic también? Sí, también para hacer el gin tonic y aperitivos con un misto de focaccia y pizza. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? 8 euros. ¿Cuánto vale? 8 euros. ¿Cuánto vale? 8 euros. ¿Cuánto vale? 8 euros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Un tagliere de pizza focaccia calde, miste. Un poco de todo. Y el drink. Y el drink. El drink. El Spritz, Campari Spritz, Negroni, Sbagliato, Gin Tonic, Gin Lemon, Campari Col Bianco. ¿Cuánto vale el pane, el chilo? El pane viene 8 euros al chilo. 8 euros al chilo. Es todo pano artigianal, toda farina italiana, todos los productos italianos. No hay nada que llegue desde el exterior. El nuestro pano es libre de grasas, entonces no viene más utilizado el fruto, pero viene utilizado el olivo de oliva italiano. Algo oliva italiano, producto italiano, harina italiana, todo italiano. Todo italiano. El café tan característico de Italia, que es tan rico. El americano, es decir, el largo, bien largo. No, 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 no. No, 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 no. El espresso italiano. ¿Lo puede explicar con la máquina? Por favor. Por favor. Por favor. tiene machinato bien bueno así se prepara un café en Italia, que riquísimo y lo va a hacer Rosana es una bella ragazza Rosana medio que verlo para el café se puso celoso el vendedor de la pastelería claro bueno, me puede decir los tamaños, por ejemplo si yo quiero pedir un café en esa taza esa, como lo pido espresso bien, y la de al lado la grande cappuccino puede ser cappuccino de solo café sin latte no, cappuccino con el latte si no hay un café lungo si no hay un café lungo café lungo es el café espresso y el ristretto, cual es? este, menos todavía y el café lungo es más alto es más lleno de la pastelería un poco más así es ok bueno, estamos aprendiendo de café también el café este, ¿de dónde viene? de Colombia el nuestro café, el nuestro café es vergnano arriba de la... sí, arriba de la... perdón es la calidad brasiliana el nuestro es una brasiliana se llama vergnano pero es una calidad brasiliana este es lungo lungo este es lungo este es lungo ok pero el zucchero si volete mal el café quien bebe el café a ver vamos a ver si va a ser bien vamos a poner una nota del café a Rosana que puede ser de Poliz o puede ser de... 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 musicalizai el... el momento creo que es el escritero que es el tema a ver, Rosana como el sésar a ver a ver si me puede dar muy bien muchas gracias gracias Rosana gracias 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 y va